Fábula de Polifemo y Galatea Un poema de Luis de Góngora y Argote Estas que me dictó rimas sonoras Cultasí, aunque bucólica, talía Oh Excelso Conde, en las purpúreas horas Que es rosas la alba y rocicler el día Ahora que de luz tu niebla doras Escucha el son de la zampoña mía Si ya los muros no te ven, devuelva Peinar el viento, fatigar la selva Templado, pula en la maestra mano El generoso pájaro su pluma O tan mudo en la alcándara que en vano Aún desmentir el cascabel presuma Tascando haga el freno de oro cano Del caballo andaluz la ociosa espuma Gima el lebrel en el cordón de seda Y al cuerno al fin la cítara su seda Treguas al ejercicio sea robusto Ocio atento, silencio dulce en cuanto Debajo escuchas el docel augusto Del músico hayán el fiero canto Alterna con las musas hoy el gusto Que si la misa puede ofrecer tanto Clarín y de la fama no segundo Tu nombre oirán los términos del mundo Donde espumoso el mar siciliano El pie anargenta de plata el libeo Bóveda o de las fraguas de vulcano O tumba de los huesos de tifeo Pálidas señas, cenizoso un llano Cuando no del sacrílego deseo Del duro oficio da allí una alta roca Mordaza es a una gruta de su boca Guarnición tosca de este escollo duro Troncos robustos son A cuya agreña Menos luz debe Menos aire puro La caverna profunda Que a la peña Caliginoso lecho El seno oscuro Ser de la negra noche Nos lo enseña Infame turba de nocturnas aves Gimiendo tristes y volando graves De este pues formidable de la tierra Bostezo el melancólico vacío A polifemo horror de aquella sierra Bárbara choza es Albergue un brío Y redil espacioso Donde encierra Cuanto las cumbres ásperas Cabrío De los montes esconde Copia bella Que un silbo junto Y un peñasco sella Un monte era de miembros eminente Este que Neptuno Hijo fiero De un ojo ilustre El orbe de su frente Émulo casi Del mayor lucero Cíclope aquí en el pino Más valiente Bastón le obedecía Tan ligero Y al grave peso Junco tan delgado Que un día era bastón Y otro callado Negro el cabello Imitador hundoso De las oscuras aguas Del leteo Al viento Que lo peina Proceloso Vuela sin orden Pende sin aseo Un torrente Su barba Impetuoso Que adusto Hijo De este Pirineo Su pecho Inunda O tarde O mal O en vano Surcada Un de los dedos De su mano No la trinca Cría En sus montañas Fiera Armó La crueldad Calzó Su viento Que redima Feroz Salve Ligera Su piel Manchada De colores Siento Pellico Es Ya Que en los bosques Era Mortal Horror Al que Compaso Lento Los bueyes A su albergue Reducía Pisando La dudosa Luz Del día Cercado Es Cuanto Más Capaz Más Lleno De la fruta El surrón Casi Abortada Que el Tardo Otoño Deja Al blando Seno De la Piadosa Hierba Encomendada La Cerba Quien Le da Rugas Eleno La Pera De quien Fue Cuna Dorada La Rubia Paja Y Pálida Tutora La Niega Ávara Y Pródiga Ladora Erizo Erizo El surrón De la Castaña Y Entre El Membrillo Verde Datilado De la Manzana Hipócrita Que Engaña A Lo Pálido No A Lo Arrebolado Y De la Encina Honor De la Montaña Que Pabellón El Siglo Fue Dorado El Tributo Alimento Aunque Grosero El Mejor Mundo El Candor Primero Cera Y Cáñamo Unió Que No Debiera Cien Cañas Cuyo Bárbaro Ruido De Masecos Que Unió Cáñamo Y Cera Albogues Duramente Es Repetido La Selva Se Confunde El Mar Se Altera Rompe Tritón Su Caracol Torcido Sordo Huye El Bajel A Vela Y Remo Tal La Música Es De Polifemo Ninfa De Doris Hija La Más Bella Adora Que Vio El Reino De La Espuma Galatea Es Su Nombre Y Dulce En Ella El Terno Venus De Sus Gracias Suma Son Una Y Otra Luminosa Estrella Lucientes Ojos De Su Blanca Pluma Si Roca De Cristal No Es De Neptuno Pavón De Venus Es Cine De Juno Purpúreas Rosas Sobre Galatea La Alba Entre Lilios Cándidos De Soja Duda El Amor Cual Más Su Color Sea O Púrpura Nevada O Nieve Roja De Su Frente La Perla Es Eritrea Emula Habana El Ciego Dios Enoja Y Condenado Su Esplendor La Deja Pender En Oro El Nácar De Su Oreja Invidia De Las Ninfas Y Cuidado De Cuántas Honra El Mar De Idades Era Pompa Del Marinero Niño Alado Que Sin Fanal Conduce Su Venera Verde El Cabello El Pecho No Es 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 Camado Ronco Si Escucha Glauco La Ribera Inducir A Pisar La Bella Ingrata El Carro De Cristal Campos De Plata Marino Joven Las Cerule A Sienes Del Más Tierno Coral Siñe Palemo Rico De Cuantos La Agua Engendra Vienes Del Faro Dioso Al Promontorio Extremo Más En La Gracia Igual Si En Los Desdenes Perdonado Algo Más Que Polifemo De La Que Aún No Le Oyó Y Calzada Plumas Tantas Flores Pisó Como El Espumas Huye La Ninfa Bella Y El Marino Amante Nadador Ser Bien Quisiera Ya Que No Aspid A Su Pie Divino Dorado Pomo A Su Veloz Carrera Más Cual Diente Mortal Cual Metal Fino La Fuga Suspender Podrá Ligera Que El Desden Solicita O Cuanto Hierra Del Fin Que Sigue En Agua Corsa En Tierra Sicilia En Cuanto Oculta En Cuanto Ofrece Copa Es De Vaco Huerto De Pomona Tanto De Frutas Esta La Enriquece Cuanto Aquel De Racimos La Corona En Caro Que Estival Trillo Parece A Sus Campañas Seres No Perdona De Cuyas Siempre Fértiles Espigas Las Provincias De Europa Son Hormigas Apales Su Viciosa Cumbre Debe Lo Que Haceres Y Aún Más Su Vega Llana Pues Si en La Una Granos De Oro Llueve Copos Nieven La Otra Mil De Lana De Cuantos Ciegan Oro Esquilan Nieve O En Pipas Guardan La Exprimida Grana Bien Sea Religión Bien Amor Sea Deidad Aunque Sin Templo Es Galatea Sin Aras No El Margen Donde Para Del Espumoso Mar Su Pie Ligero Al Labrador De Sus Primicias Ara De Sus Esquilmos Es Al Ganadero De La Copia La Tierra Poco Avara El Cuerno Vierte El Hortelano Entero Sobre La Mimbre Que Tejió Prolija Sin Artificiosa No Su Honesta Hija Arde La Juventud Y Los Arados Peinan Las Tierras Que Surcaron Antes Mal Conducidos Cuando No Arrastrados De Tardos Bueyes Cual Su Dueño Errantes Sin Pastor Que Los Silve Los Ganados Los Crujidos Ignoran Resonantes De Las Ondas Si En vez Del Pastor Pobre El Céfiro No Silva O Cruje El Robre Mudo La Noche El Can El Día Dormido De Cerro En Cerro Y Sombra En Sombra Yace Bala El Ganado Al Mísero Valido Nocturno El Lobo De Las Sombras Nace Sébase Y Fiero Deja Humedecido En Sangre De Una Lo Que La Otra Pase Revoca Amor Los Silvos O A Su Dueño El Silencio Del Can Siga Y El Sueño La Fugitiva Ninfa En Tanto Donde Hurta Un Laurel Su Tronco Al Sol Ardiente Tantos Jazmines Cuanta Hierba Esconde La Nieve De Sus Miembros Da Una Frente Dulce Se Queja Dulce Le Responde Un Ruiseñor A Otro Y Dulce Mente Al Sueño Da A Sus Ojos La Armonía Por No Abrazar Con Tres Soles Al Día Salamandria Del Sol Vestido Estrellas Latiendo El Can Del Cielo Estaba Cuando Polvo El Cabello Húmidas Centellas Sino Sino Ardientes Aflojares Sudando Llegó Asis Y De Ambas Luces Bellas Dulce Occidente Viendo Al Suelo Blando Su Boca Dio Y Sus Ojos Cuanto Pudo Al Sonoro Cristal Al Cristal Mudo Era Asis Un Benablo Decupido De Un Fauno Medio Hombre Medio Fiera En Cimetis Hermosa Ninfa Habido Gloria Del Mar Honor De Su Ribera El Bello Imán El Ídolo Dormido Que Acero Sigue Idólatra Venera Rico De Cuanto El Huerto Ofrece Pobre Rinden Las Vacas Y Fomenta El Robre El Celestial Humor Recién Cuajado Que La Almendra Guardó Entre Verde Y Seca En Blanca Mimbre Se Lo Puso Al Lado Y Un Copo En Verdes Juncos De Manteca En Breve Corcho Pero Bien Labrado Un Rubio Hijo De Una Encina Hueca Dulcísimo Panal La Cuya Cerca Su Néctar Vinculó La Primavera Caluroso Al Arroyo Da Las Manos Y Con Ellas Las Ondas A Su Frente Entre Dos Mirtos Que De Espumas Canos Dos Verdes Garzas Son De La Corriente Vagas Cortinas De Volantes Vanos Corrió Favonio Lisonjeramente A La Del Viento Cuando No Se Acama De Frescas Sombras De Menuda Grama La Ninfa Pues La Sonorosa Plata Bullir Sintió Del Arroyuelo Apenas Cuando A Las Verdes Márgenes Ingrata Segur Se Hizo De Sus Azucenas Huyera Más Tan Frío Se Desata Un Temor Perezoso Por Sus Venas Que A La Precisa Fuga Al Presto Vuelo Grillos De Nieve Fue Plumas De Hielo Fruta En Mimbres Halló Leche Exprimida En Juncos Miel En Corcho Más Sin Dueño Si Bien Al Dueño Debe Agradecida Su Deidad Culta Venerado El Sueño A La Ausencia Mil Veces Ofrecida Este De Cortesía No Pequeño Indicio La Dejó Aunque Estatua Helada Más Discursiva Y Menos Alterada No No Cíclope Atribuye No La Ofrenda No A Sátiro Lacivo Ni A Otro Feo Morador De Las Selvas Cuya Rienda El Sueño Aflija Que Aflojó El Deseo El Niño Dios Entonces De La Venda Ostentación Gloriosa Alto Trofeo Quiere Que El Árbol De Su Madre Sea El Desdén Hasta Allí De Galatea Entre Las Ramas Del Que Más Selaba En El Arroyo Mirto Levantado Carcá De Cristal Liso Si No Aljaba Su Blanco Pecho De Un Arpón Dorado El Monstruo De Rigor La Fiera Brava Mira La Ofrenda Ya Con Más Cuidado Y Aún Siente Que A Su Dueño Sea Devoto Confuso Alcaide Más El Verde Soto Llamáralo Aunque Muda Más No Sabe El Nombre Articular Que Más Querría Ni Lo Ha Visto Si Bien Pincel Suave Lo Ha Bosqueado Ya En Su Fantasía Al Pie No Tanto Ya Del Temor Grave Fía Su Intento Y Tímida En La Umbría Cama De Campo Y Campo De Batalla Finiendo Sueño Al Cauto Garzón Haya El El Bulto Vio Y Haciéndolo Dormido Libranda En Un Pie Toda Sobre El Pende Urbana Al Sueño Bárbara Al Mentido Retórico Silencio Que No Entiende No El Ave Reina Así El Fragoso Nido Corona Inmóvil Mientras No Desciende Rayo Con Plumas Al Milano Pollo Que La Eminencia Abriga De Un Escollo Como La Ninfa Bella Compitiendo Con El Garzón Dormido En Cortesía No Solo Para Más El Dulce Estruendo Del Lento Arroyo Inmudecer Querría A Pesar Luego De Las Ramas Viendo Colorido El Bosquejo Que Ya Había En Su Imaginación Cupido Hecho Con El Pincel Que Le Clavó Su Pecho De Sitio Mejorada Atenta Mira En La Disposición Robusta Aquello Que Si Por Lo Suave No La Admira Es Fuerza Que La Admire Por Lo Bello Del Casi Trasmontado Sol Aspira Los Confusos Rayos Su Cabello Flores Su Vozo Es Cuyas Colores Como Duerme La Luz Niegan Las Flores En La Rústica Greña Yace Oculto El Aspid Del Intonso Prado Ameno Antes Que Del Peinado Jardín Culto En El Lacivo Regalado Seno Es Lo Viril Desatá De Su Bulto Lo Más Dulce El Amor De Su Veneno Bebe Lo Galatea Y Da Otro Paso Por Apurarle La Ponzoña Al Vaso Asis Aún Más De Aquello Que Dispensa La Brújula Del Sueño Vigilante Alterada La Ninfa Esteo Suspensa Argo Es Siempre Atento A Su Semblante Lince Penetrador De Lo Que Piensa Cíñalo Bronce O Múrelo Diamante Que En Sus Palandiones Amor Ciego Sin Romper Muros Introduce Fuego El Sueño De Sus Miembros Sacudido Gallardo El Joven La Persona Ostenta Y Al Marfil Luego De Sus Pies Rendido El Coturno Besar Dorado Intenta Menos Ofende El Rayo Prevenido Al Marinero Menos La Tormenta Prevista Le Turbó A Pronosticada Galatea Lo Diga Salteada Más Agradable Y Menos Sahareña El Mancebo Levanta Venturoso Dulce Ya Concediéndole Y Risueña Pases No Al Sueño Treguas Si Al Reposo Lo Lo Cóncavo Hacía De Una Peña Un Fresco Sitial Do Selum Broso Y Verde Celos Cías Unas Hiedras Trepando Troncos Y Abrazando Piedras Sobre Una Alfombra Que Imitara En Vano El Tirio Sus Matices Si Bien Era De Cuantas Sedas Ya Hilo Gusano Y Artífice Tejió La Primavera Reclinados Al Mirto Más Lozano Una Y Otra La Siva Si Ligera Paloma Se Caló Cuyos Gemidos Trompas De Amor Alteran Sus Oídos El Ronco Arrullo Al Joven Solicita Vas Con Desvíos Galatea Suaves A Su Audacia Los Términos Limita Y El Aplauso Al Con Al Con 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 De Las Aves Entre Las Ondas Y La Fruta Imita Asis Al Siempre Ayuno En Penas Graves Que En Tanta Gloria Infierno Son No Breve Fugitivo Cristal Pomos De Nieve No A Las Palomas Concedió Cupido Juntar De Sus Dos Picos Los Rubíes Cuando Cuando Clavel El Joven Atrevido Las Dos Hojas Le Chupa Carmesíes Cuantas Produce Pafo Engendra Nido Negras Violas Blancos Alelíes Llueven Sobre Sobre El Que Amor Quiere Que Sea Tálamo De Asis Ya Y De Galatea Su Aliento Humo Sus Relinchos Fuego Si Bien Su Freno Espuma Se Ilustraba Sus Columnas Etón Que Erigió El Griego Do El Carro De La Luz Sus Ruedas Lavas Cuando Del Amor El Fiero Hallán Ciego La Serviz Oprimió A Una Roca Brava Que A La Playa De Escollos No Desnuda Linterna Es Ciega Y Atalaya Muda Árbitro De Montañas Y Ribera Aliento Dio En La Cumbre De La Roca A Los Salvodes Que Agregó La Cera El Prodigioso Fueye De Su Boca La Ninfa Lo Solló Y Ser Más Quisiera Breve Flor Y Herba Humilde Tierra Poca Que Su Nuevo Tronco Bit Lasiva Muerta De Amor Y De Temor No Viva Más Cristalinos Pámpanos Sus Brazos Amor La Implica Si Al Temor La Nuda El El Infeliz Seolmo Que Pedazos La Segur De Los Celos Haraguda Las Cavernas En Tanto Los Arribazos Que Ha Prevenido La Zampoña Ruda El Trueno De La Voz Fulminó Luego Referidlo Pierides Os Ruego O Bella Galatea Más Suave Que Los Claveles Que Tronchó La Aurora Blanca Más Que Las Plumas De Aquel Ave Que Dulce Muere Y En Las Aguas Mora Igual Empompa El Pájaro Que Suave Su Manto Azul De Tantos Ojos Dora Cuantas El Celestial Zafiro Estrellas O Tú Que En Dos Incluyes La Más Bellas Deja Las Ondas Deja El Rubio Coro De Las Hijas De Tetis Y El Mar Vea Cuando Niega La Luz En Carro De Oro Que En Dos La Restituye Galatea Pisa La Arena Que En La Arena Adoro Cuantas El Blanco Pie Conchas Platea Cuyo Bello Contacto Puede Hacerlas Sin Concebir Rocío Parir Perlas Sorda Hija Del Mar Cuyas Orejas A Mis Gemidos Son Rocas Al Viento O Dormida Te Hurten A Mis Quejas Purpúreos Troncos De Corales Siento O Al Disonante Número De Almejas Marinos Si Agradable No Instrumento Coros Teyendo Estés Escucha Un Día Mi Voz Por Dulce Cuando No Por Mía Pastor Soy Más Tan Rico De Ganados Que Los Valles Impido Más Vacíos Los Cerros Desperesco Levantados Y Los Caudales Seco De Los Ríos No Los Que De Sus Hubres Desatados O Derivados De Los Ojos Míos Leche Corren Y Lágrimas Que Iguales En Números A Mis Bienes Son Mis Males Sudando Néctar Lambicando Olores Senos Que Ignora Aún La Golosa Cabra Corchos Que Guardan Más Que Abejas Flores Libia Inquieta Ingeniosa Labra Troncos Que Ofrecen Árboles Mayores Cuyos Enjambres O En Abril Los Sabra O Los De Sátel Mayo Ámbar Distilan Y En Ruecas De Oro Rayos De Sol Hilan Del Júpiter Soy Hijo De Aunque Pastor Si Tú Desdén No Espera Aquel Monarca De Esas Grutas Ondas En Trono De Cristal Te Abracen Nuera Polifemo Te Llama No Te Escondas Que Tanto Esposo Admira La Ribera Cual Otro No Vio Febo Más Robusto Del Perezoso Volga Al Lindo Adusto Sentado A La Alta Palma No Perdona Su Dulce Fruto Mi Robusta Mano En Pie Sombra Capaz Es Mi Persona De Innumerables Cabras El Verano Que Mucho Si De Nubes Se Corona Por Igualarme La Montaña En Vano Y En Los Cielos Desde Esta Roca Puedo Escribir Mis Desdichas Con El Dedo Marítimo Alisión Roca Eminente Sobre Sus Huevos Coronaba El Día Que Espejo De Zafiro Fue Luciente La Playa Azul De La Persona Mía Mire Mire Me Y Lucir Vi Un Sol En Mi Frente Cuando En El Cielo Un Ojo Se Veía Neutra El Agua Dudaba Cual Fue Preste Cual Cielo Humano Cual Cíclope Celeste Registra En Otras Puertas El Venado Sus Años Su Cabeza Colmilluda La Fiera Cuyo Cerro Levantado En Evelsias Picas Es Muralla Aguda La Humana Suya El Caminante Errado Dio Ya Mi Cueva La Piedad Desnuda Albergue Hoy Por Tu Casa El Peregrino Do Ayo Reparo Si Perdió Camino En Tablas Divididas Rica Nave Besó La Playa Miserablemente De Cuantas Vomito Riquezas Grave Por Las Bocas Del Nilo El Oriente Yugo Aquel Día Yugo Bien Suave Del Fiero Marra A La Ceñuda Frente Imponiéndole Estaba Sino Al Viento Dulcísimas Coyundas Mi Instrumento Cuando Entre Globos De Agua Entre Garveo A Las Arenas Lugurinas Haya Encaja Los Aromas Del Sabeo En Cofres Las Riquezas De Cambaya Delicias De Aquel Mundo Ya Trofeo De Sila Que Ostentando En Nuestra Playa Lastimoso Despojo Fue Dos Días A Las Que Esta Montaña Engendra Arpías Segunda Tabla Un Ginobés Migruta De Su Persona Fue De Su Hacienda La Una Reparada La Otra Injuta Relación Del Naufragio Hizo Horrenda Luciente Paga De La Mejor Fruta En Que Niervas De Reclinen Y Los Penda Colmillo Fue Del Animal Que En El Ganges Sufrir Muros Le Vio Romper Falanges Ar Ar Codigo Gentil Bruñida Al Jaba O Barazambas Del Artífice Prolijo Y Del Maraco Rey Y Deidad Jaba Alto Don Según Ya Mi Huesped Dijo De Aquel La Mano Desde El Hombro Agrava Convencida La Madre Imita Al Hijo Serías A Un Tiempo En Estos Horizontes Venus Del Mar Cupido De Los Montes Su Horrenda Voz No Su Dolor Interno Cabras Aquí La Interrumpieron Cuantas Vagas Al Pie Sacrílegas El Cuerno Abaco Se Atrevieron En Sus Plantas Más Conculcadas El Pámpano Más Tierno Viendo El Fiero Pastor Voces El Tantas Y Tantas Despidió La Honda Piedras Que El Muro Penetraron De Las Hiedras De Los Nudos Con Esto Más Suaves Los Dulces Dos Amantes Desatados Por Duras Guijas Por Espinas Graves Solicitan El Mar Con Pies Salados Tal Rendimiento Tal Redimiendo De Importunas Aves Incauto Meseguerro Sus Sembrados De Liebres Dirimió Copia Así Amiga Que Vario Sexo Unió Y Un Surco Abriga Viendo Viendo Fiero Hayán Con Paso Mudo Correr Al Mar La Fugitiva Nieve Que A Tanta Vista Lidico Desnudo Registra El Campo De El Adarga Breve Y Al Garzón Viendo Cuantas Mover Pudo Celoso Trueno Antiguas Hayas Mueve Tal Antes Que La Opaca Nube Rompa Previene Rayo Fulminante Trompa Con Violencia Desgajó Infinita La Mayor Punta De La Excelsa Roca Que Al Joven Sobre Quien La Precipita Urna Es Mucha Pirámide No Poca Con Lágrimas La Ninfa Solicita Las Deidades Del Mar Que Asis Invoca Concurren Todas Y El Peñasco Duro La Sangre Que Exprimió Cristal Fue Puro Sus Miembros Lastimosamente Opresos Del Escollo Fatal Fueron Apenas Que Los Pies De Los Árboles Más Gruesos Calzó El Líquido Al Fojar Al Jofar De Sus Venas Corriente Plata Al Fin Sus Blancos Huesos Lamiendo Flores Y Argentando Arenas A Doris Llega Que Con Llanto Pío Yerno Lo Saludó Lo Aclamó Río Final Final Aclamó Aclamó Aclamó